La imagen fotográfica en la construcción de identidades juega un papel preponderante, pues se entiende como una representación en la que se utiliza el lenguaje de los signos y las imágenes para producir sentido. Por eso, una joven productora multimedia y fotógrafa profesional se dedica al reconocimiento y a la exaltación de la población indígena y afrodescendiente del país por medio de la fotografía. Una hija de tierras chocoanas, bañada por el río San Juan, considera que a través del arte puede convertirse y convertir a otros en referentes positivos, valiéndose de su creatividad. Sus preferencias infantiles apuntaban hacia la fotografía, el dibujo y el mundo audiovisual. Su madre fue la primera que impulsó aquel sueño. Mi mamá dice que desde pequeña me vio como ese dedote de artista, entonces desde pequeña digamos que inicié a dibujar, entonces ya se me veía como una idea más o menos de lo que me gustaba. Y ya en el 2010 más o menos, al ver que yo quería como una cámara y todo eso, entonces ella me regaló una cámara. Fue así como en el 2010 con su primera cámara fotográfica inició su carrera como fotógrafa profesional. A partir del diseño gráfico y la fotografía documental expone parte de la esencia de las poblaciones étnicas, principalmente de la ciudad de Medellín y del Pacífico colombiano. Lo que quiero resaltar con mi trabajo fotográfico es, digamos, la cultura, la cultura afro. Entonces hago mucho énfasis en esto. Entonces digamos que, digamos, acá en Medellín, en el Chocó, en cualquier parte, siempre le apunto como a esta cultura, no dejando atrás, digamos, también a los indígenas ni a los mestizos. Pero entonces mi enfoque como tal es mostrando, digamos, la cultura afrocolombiana. Yo hago énfasis precisamente para mostrar cosas que tal vez otras personas no muestran, ¿cierto? Pero entonces yo lo muestro desde una parte positiva, mostrando, digamos, lo positivo de nuestra cultura, mostrando la alegría, mostrando las costumbres. Como resultado de sus hazañas en diferentes territorios, surgió un espacio digital en el que le extiende al público su contenido gráfico y audiovisual, acercándolo a la diversidad del pueblo afrocolombiano. Harle Design es un proyecto que nace desde 2018 con el apoyo de muchas personas. Era como que quería mostrar mi trabajo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces inicié a través de las redes sociales y lo único que quería desde el comienzo era como mostrar. Mostrar el trabajo que venía realizando. Esto también hace que uno se vuelva más empoderado. Entonces el solo hecho, digamos, de yo fotografiar a alguien, esa persona va a lograr, digamos, de cierta forma un reconocimiento o que lo miren de otra forma, ¿cierto? Que también, por ejemplo, con mi fotografía lo que hago es mostrar precisamente lo que muchas personas hacen, más que todos los jóvenes, mostrar sus procesos. Entonces esto también sirve para que de una u otra forma lo reconozcan, reconozcan su trabajo. Entonces yo creo que esto también hace un aporte muy grande a nuestra comunidad. El ir y venir entre Medellín, Quibdó, Itzmina y San Paulo adentro la llevaron a dar un salto internacional. Con su ojo fotográfico ha llegado a ciudades como Ciudad de México y La Habana, Cuba para descubrir y revelar más sobre los seres afrodiaspóricos en otros lugares del mundo. He tenido la oportunidad de mostrar estas culturas y estos procesos en San Pacho, en Quibdó, que es una de las fiestas más importantes que tenemos. También he tenido la oportunidad de hacer fotografías aquí en Medellín, en muchos eventos, apoyar eventos. He tenido la oportunidad de ir a Cuba, allá también mostrar algo de la cultura en México, que es una cultura muy diferente a la nuestra. Pero entonces es un proceso que también ayuda mucho y también ayuda a conocer, a conocer de las otras culturas, a mirar en qué tenemos similitudes. El solo hecho de haber ido a Cuba, eso fue algo que, digamos, marcó mi vida. Marcó mi vida porque es un lugar en el que me sentía muy familiar, un lugar en el que pude conseguir amistades, un lugar en el que me acogieron y también me contaron mucho de su cultura. Entonces también, aparte de hacer la fotografía, tuve la oportunidad de investigar y conocer un poco, por ejemplo, el tema de la religión yoruba. Y es este lenguaje visual que utiliza esta afrocolombiana como recurso para crear y transmitir mensajes sobre la estética afro y la riqueza multicultural que cobija al territorio nacional, lográndolo a partir de técnicas como el retrato en movimiento, teniendo además como referentes a la fotógrafa Cristina García Rodero y al fotógrafo chocobano Andrés Mauricio Mosquera. Esta es una parte también muy grande a la estética de la cultura afro, porque también hago énfasis en mostrar, digamos, peinados, colores, todo esto que hace parte de nuestra cultura. Las festividades como el Zampacho, los espacios de encuentro de la población afro, la estética negra e indígena, los procesos que impulsan la economía y la cultura de los diferentes territorios de comunidades étnicas. Prácticas como ir a lavar al río, sonrisas y miradas espontáneas, y cotidianidades son capturadas y fijadas en la memoria gracias al trabajo de Harley Mosquera Figueroa. Es como tan linda esa estructura, pero queda ahí detrás de, ¿cierto? No solamente el hecho de fotografiar algo bonito, sino el saber el por qué lo estoy fotografiando, el por qué de la historia. Inspirada en su afrodescendencia, con convicción le expone al mundo las caras lindas de su gente negra. Me inspira las luchas afro, me inspira como mostrar realmente todo esto bonito que tenemos. Me inspira ver a mi gente bien, mostrar la belleza que tenemos, tanto interna como física. Me inspira mostrar todo lo que nos rodea, nuestras costumbres, nuestras ideologías. Todo esto me inspira.